Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bienvenidos amigos, yo soy Noemí y estás disfrutando en este momento del inicio de un nuevo episodio de Escuela Sabática Universitaria. Este trimestre estamos hablando sobre el tema de la muerte, pero lo estamos haciendo a la luz de la esperanza que nos ofrece Jesús. Precisamente hoy vamos a desarrollar el tema sobre resurrecciones antes de la cruz. Y vamos a meditar, vamos a aprender sobre aquellas resurrecciones que se describen en la Biblia y que tuvieron espacio antes de la muerte y de la resurrección del mismo Jesús. Y para ello vamos a contar con unos compañeros muy especiales a quienes les voy a pedir el favor de que nos digan su nombre y que en una palabra nos cuenten qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra resurrección. Gracias, mi nombre es Chiprián Mojorea y la segunda venida. Yo soy Ruth Vadilla y pienso en milagro. Yo soy Ricardo Sosa y yo pienso en vida nueva. Muy bien, gracias. Yo soy Noemí y lo primero que viene a mi mente es la palabra reencuentro. Entonces, sin perder tiempo, vamos a comenzar. Le vamos a pedir a Chiprián que por favor tenga una oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor con cada uno de nosotros. Te pido que tú estés con cada una de las personas que nos esté mirando y que está abriendo tu santo libro. Que tú nos hables a nuestras mentes y a nuestros corazones. Y a pesar de ese tema tan triste, que tú nos llenes de la esperanza. Te hemos pedido eso en el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Chiprián. Entonces, el término resurrección engloba esperanza para algunos, pero también algo de misterios para otros. Entonces, vamos a comenzar con una resurrección muy especial, Ruth. Es la resurrección de Moisés. Por favor, comparte con nosotros, comparte con nuestros amigos algo que te voy a preguntar ahorita. ¿Qué evidencias se encuentran en la Biblia sobre la resurrección corporal de Moisés? Muy bien, vamos a comenzar por el final. Y es necesario irnos a Deuteronomio capítulo 34, donde nos describe la muerte de Moisés. Y el versículo 5 dice, Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enteró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron. Nos queda claro entonces que Moisés murió y fue sepultado. Sin embargo, es importante mencionar lo que se encuentra en Judas, versículo 9. Cuando nos vamos allí, nos relata, Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, El Señor te reprenda. ¿Qué significaba esto? Que había una contienda por el cuerpo. No dice por el espíritu, no dice que por esa alma que vagaba por ahí, no sabía hacia dónde ir. Era específicamente por el cuerpo. ¿Para qué? Bueno, de forma muy, muy resumida, invitamos a las personas que nos ven que puedan indagar más y leer completamente todos los capítulos que estamos mencionando. Pero si nos vamos a Lucas, el capítulo 9, cuando estamos en estos momentos de la transfiguración de Jesús, aparecen dos personajes. Y claramente la Biblia registra los nombres de Elías y de Moisés, que entonces estaban ahí para apoyarle, para acompañarlo en este proceso. Y esta aparición es prueba de la futura victoria de Cristo sobre el pecado, y no solo sobre el pecado, sino también sobre la muerte. Muy bien, gracias por sentar estas bases, Ruth. Entonces vemos que a Moisés no se le permitió entrar en la Canaán terrenal, pero fue llevado a dónde? A la Canaán celestial. Entonces ahora voy con Ricardo. Te pregunto, Ricardo, ¿qué enseña esto acerca de que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho mejor de lo que nosotros esperamos? Bueno, yo intento ponerme en el papel de Moisés y quizás si lo que viera es una vida de casi 120 años de trabajar con un propósito y estoy a punto de lograrlo, pero Dios dice no lo vas a lograr, sería quizás un poco frustrante, ¿no? Pero como lo menciona la lección y lo menciona la Biblia, en Efesios 3, versículo 20, quiero leerlo para ustedes, dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos según el poder que actúa en nosotros. La resurrección es una perfecta muestra de esto, porque muchas veces nosotros queremos o creemos que la vida se trata de una sola cosa y Dios nos intenta decir lo que yo tengo para ti es mucho más grande y es mucho mejor. Gracias. El relato de Moisés es fascinante. Con este comenzamos, pero ahora vamos a continuar con dos casos del Antiguo Testamento, Chiprián. Allí hay dos casos interesantes de resurrección. Por favor, cuéntale a los amigos en forma resumida cuáles son esos casos y qué similitudes y a la vez diferencias tú puedes ver entre ellos. En el Antiguo Israel hay dos madres que han perdido un hijo y es la viuda de Sarepta y la Tsunamita y su esposo que pues ella era casada y perdieron a su hijo. Pero en el centro es el dolor de una madre cuyo hijo murió. Los dos han recibido dos profetas de Dios en momentos clave de la historia. Uno en tiempo de hambruna y otro en tiempo de prosperidad. Pero cuando el profeta Eliseo tenía un mensaje muy importante y el mecanismo de la resurrección es un poco diferente. Pero lo importante es que las dos han tenido la fe, que las dos han estado cerca de un profeta de Dios y que Dios no ha sido indiferente al dolor de ellas. Muy bien. Estas dos historias son maravillosas y tuvieron un final feliz. Pero ¿cuántas otras no se habrán dado en que no fue así? Entonces, Ruth, ¿qué debería enseñarnos este triste hecho acerca de la centralidad de nuestra fe, en que la resurrección prometida para el tiempo del fin es allí donde se va a dar? Claro. Ahora mencionaste que de pronto el final no era feliz. Pero podríamos decir lo mismo si hubiéramos detenido la historia cuando enterraban a Moisés, que mencionábamos hace un momento atrás. Y ahora Ricardo nos decía, Dios tenía planes mucho más grandes para él. Me gusta que Hebreos 11, cuando habla de estas mujeres en el versículo 35, dice que por la fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Nosotros debemos mantener esa fe. Tal vez no podemos recibir a las personas que amamos y que han marido de forma inmediata en estos momentos. Pero sabemos que en un poquito más de tiempo, cuando nuestro amado Jesús vuelva, vamos a poder volver a estar con ellos. Amén. Gracias por tu aporte. Entonces podemos meditar en la idea de que la fe es la que nos lleva en esta vida hasta ese momento en que veamos la promesa del Señor cumplirse. Aunque ahorita no entendamos. Muy bien, amigos. Nosotros seguimos desarrollando este interesante tema. Todas las resurrecciones que se dieron en el Antiguo Testamento no se aparten y pronto volvemos. Cuando Jesús vio a María y a los judíos llorando por la muerte de Lázaro, se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra para estremeció en griego es enbrima o mai. Además de estremecerse, también significa advertir o reprender. Y se utiliza cinco veces en el Nuevo Testamento. Jesús era totalmente consciente del hecho de que el sufrimiento y la muerte que experimenta este mundo son resultados del pecado. Pero Jesús tenía un plan para demostrar a todos que la vida viene por medio de Él porque Él es la resurrección y la vida. Juan 11.25 Jesús agrega, Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11.26 Gracias, amigos, por seguir allí. Estamos repasando la historia de las resurrecciones antes de la cruz. Y ahorita vamos a tratar también una muy especial que la encuentran en Lucas 7, versículos 11 al 17. Es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Ricardo, ¿qué diferencia importante ves tú entre esta resurrección y las otras dos que estudiamos en la sección anterior? Bueno, hay varias cuestiones que son diferentes. A mí me llama la atención que... Bueno, las otras dos fueron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese es en el Nuevo Testamento. Las otras fueron relativamente privadas. Esta fue hecha en público. Pero algo que llama mucho la atención es que dice el relato que Jesús iba pasando por ahí. Probablemente no era la intención primaria el hacer este milagro. Y escuchó y tuvo compasión de las personas que estaban sufriendo en ese momento. Se acercó y realizó un milagro quizá de lo más grande, que es una resurrección. Creo que una diferencia que es muy importante a las anteriores es que en las anteriores ambas madres que perdieron a sus hijos solicitaron, solicitaron a Dios que realizara un milagro. Y en este caso no se solicitó. Jesús supo la necesidad que había. Estaba en una situación similar a las otras madres y se conmovió y lo realizó. A veces uno piensa que necesitamos convencer a Dios para que nos bendiga, pero en realidad no. Dios nos bendice porque Él conoce nuestra necesidad real. Amén. Excelente. Gracias. Ahora, Santiago 1.27 nos dice algo importante. Nos dice que la verdadera religión implica cuidar de los huérfanos y de las viudas que nos rodean. Pero entonces nosotros no somos tan poderosos ni tan abarcantes como Jesús. Entonces ahora yo me dirijo a Chiprián y te pregunto para que nos ayudes también a los amigos que nos ven. ¿Qué podemos hacer nosotros para servir a aquellos que sufren que están a nuestro alrededor, los más próximos a nosotros? Ok. En el contexto de la muerte, en el contexto de las personas que sufren porque recientemente le ha fallecido a alguien. De hecho, recién he pasado por una situación así en mi familia. Y lo que sí me viene en mente es Job. Si uno lee, va a ver que sus amigos, lo primero que hicieron, y es algo sobre el cual no hacemos mucho énfasis, los primeros siete días estuvieron al lado de Job sin abrir la boca. Y le estuvieron ofreciendo esa amistad. Cuando abrieron la boca ya echaron todo a perder. Entonces, lo primero que podemos hacer con una persona que sufre es sentarnos a su lado. Si ella nos quiere decir algo, si ella siente algo que nos quiere confesar, pues escucharla. Y también tenemos la oportunidad de ser los manos de Dios. Si ella tiene una necesidad física, tiene sed o tiene hambre, conseguirles frutas, conseguirles cierto tipo de ayuda inmediata que necesita. Y eso de darle lecciones, de decirle cosas, dejarlo solo si nos pone preguntas. Porque nosotros no estamos en situaciones de dar sermones a esas personas, sino el mismo sermón debe ser nuestra presencia y nuestra disposición en ayudar. Muy bien. Tú resaltas entonces acompañar. Cuando vemos a alguien en necesidad de algo físico, también ayudarles a proveer, ¿verdad? Y la empatía. Pero principalmente en el entorno de la muerte, de la pérdida, acompañar y la empatía. Gracias. Ahora, es fácil que en ese momento difícil nos digan, no temas, solamente cree, no temas, tranquilo, puede ser fácil, ¿no? En el contexto del milagro que ocurrió con la hija de Jairo, Ruth, ¿cómo podemos aprender a hacer incluso esto, a creer, en medio de situaciones de temor? ¿Dónde son esas situaciones donde necesitamos estar más aferrados a Jesús? Claro, esas palabras que están registradas en Marcos 5 han sido fuente de inspiración a lo largo de los siglos. Incluso hay canciones que extraen esta frase, no temas, cree solamente. Pero la práctica es realmente desafiante. No sentir temor es algo como tan contrario a nuestra naturaleza humana. Entonces, no es casualidad que Jesús dijera algo tan profundo y a la vez tan cortito. no solo dirigidas a Jairo en este contexto que le habían anunciado que su hija había fallecido, sino que nos las dice a nosotros hoy también. Jesús conoce nuestros corazones y sabe que nuestros corazones están llenos de temor. Entonces, Él viene a traernos paz, viene a traernos consuelo, incluso dándonos la oportunidad de ver al pasado. Hemos podido contemplar todos estos milagros que se hicieron a través de la historia, pero estoy segura que cada uno de nosotros, si se pone a analizar su vida personal, también puede ver la mano de Dios en muchos momentos. Entonces, cuando reconocemos cómo Dios ha estado con nosotros y cómo está el control, podemos empezar a sentir esa paz. Y cuando entregamos entonces nuestra voluntad, nuestros planes a Él, es que podemos confiar a pesar del temor. ¿Qué fue lo que ocurrió con Jairo? Yo estoy segura que Jairo iba camino a su casa y cada paso que daba su corazón seguro la tía cada vez más fuerte de, ¿ahora qué va a pasar? Y no nos garantiza esta frase que vamos a tener resuelto, sino que en medio de esa incertidumbre podemos avanzar junto a Jesús. Muy bien, gracias. Ahora, Ricardo, por favor, sigue ayudándonos y también a los amigos. ¿Qué añadirías tú a lo que acaba de decir Ruth? ¿Cómo es posible creer en los momentos difíciles? Bueno, realmente es algo muy complicado. En toda realidad, quizás el evento más doloroso por lo que puede pasar a una persona es perder a un hijo. Incluso cuando se vive la experiencia de perder abuelos o padres, en cierta forma es el curso natural. Y sin embargo, en las resurrecciones que hemos visto hasta ahora, en las cuatro fueron casos de padres que perdían a sus hijos. A mí me llama la atención y yo creo que es muy interesante recalcar que eran personas en diferentes estratos económicos, de diferentes regiones. No hubo un solo perfil al cual Jesús o Dios vieron como apropiado el hacer la resurrección. y es que todos, todos los seres humanos experimentamos el mismo nivel de temor, sobre todo cuando nos enfrentamos a la muerte y más cuando es a la muerte de un ser querido como un hijo. Dios no hace acepción de personas y no lo hace tampoco con sus milagros, ¿no? Él nos alcanza a todos de la misma forma. Amén. Gracias. Gracias por ese aporte y por afianzar esta idea. Y ahora vamos a hacerle una pregunta al experto que nos va a ayudar a fortalecer las bases de lo que acabamos de hablar. Y escuchen cuál es la pregunta. Si a alguien le resulta difícil imaginar que su pariente muerto no está en el cielo en este momento, ¿cómo podríamos consolarlo haciéndole saber que los muertos descansan? Disfruten la pregunta al experto y regresamos. La enseñanza bíblica de que los muertos nada saben debería ser motivo de esperanza para todo creyente. Porque a final de cuentas si nuestros familiares murieron o un ser querido murió sin haber hecho la paz con Dios, a fin de cuentas no está en este momento sufriendo en algún lugar de tormento. Pero si nuestros seres queridos descansaron en paz con Dios ya no están sufriendo dolores ni están en algún lugar desde el que nos pueden ver y ellos sufren viéndonos sufrir a nosotros. Están en un lugar de silencio, oscuridad, olvido momentáneo, algo que el Señor Jesús escribió como un sueño cuando iba a reducitar al azar. y un día el Señor se encargará de despertarlos y sucederá lo que dice Colosenses 3,4 cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bellísima esperanza, nuestra bendita esperanza. Muchísimas gracias al experto, teólogo, pastor Oscar Rivera por habernos ayudado a desarrollar la respuesta a nuestra pregunta. Vamos a continuar ahora en el contexto de las resurrecciones antes de la cruz con Lázaro. En este episodio Jesús utiliza una metáfora muy especial, muy linda, me enternece la frase que Él usa para referirse a lo que estaba pasando con Lázaro. Él dijo nuestro amigo duerme más voy a qué a despertarlo. Es lo que dijo en ese momento. Ciprián, ¿en qué sentido Jesús fue glorificado por la enfermedad y la muerte de Lázaro? Gracias por tu pregunta. La verdad es una pregunta que me emociona profundamente porque encontramos uno de los versículos más cortos de la Biblia pero al mismo tiempo uno de los más profundos de que Jesús lloró frente a tumba de Lázaro y la escritora Ellen White nos ayuda un poco a ver que la razón por cual Jesús lloraba no era realmente Lázaro porque lo iba a resucitar dentro de poco sino por tantos muertos a lo largo de la historia por tantos seres queridos que se han perdido por incluso por los tuyos por los míos y él como ser humano en aquel momento con su humanidad compartió nuestro dolor de enterrar un amigo de ver un amigo descansando entonces fue lo que le ha provocado a él tanta tristeza que lloró después también ¿por qué se glorificó? pues Jesús hizo varias resurrecciones pero en el caso de Lázaro es el único donde ya estaba en la tumba y ya ha pasado días en la tumba entonces eso hizo el milagro mucho más grande y de hecho fue el mismo milagro que desencadenó los eventos de su crucifixión porque fue desde cuando los sacerdotes estuvieron o sea se dieron cuenta que aquí no tienen que ver con un simple mortal y realmente esa glorificación fue porque Jesús les enseñó a todos que él puede vencer la muerte que la muerte no es un enemigo todopoderoso claro muchas gracias y si tú quieres ahondar en esta historia maravillosa de Lázaro puedes hacerlo en el libro de Juan capítulo 11 versículos 1 al 44 y vamos a ir concluyendo porque es importante saber la verdad sobre la muerte como un sueño y este tema me lleva a pensar en mi tía a quien amo mucho y hace casi cinco años perdió a su hijo mayor y yo no soy mamá pero apenas alcanzo a imaginar lo que significa enterrar a un hijo ella no es cristiana y ha sufrido muchísimo aún después de casi cinco años ha estado muy triste muy afectada pero ella afirma ella cree que su hijo ahora está en el cielo es interesante ¿no? esta premisa estas bases que estoy poniendo si a alguien le resulta difícil imaginar que su pariente muerto no está en el cielo en este momento ¿cómo podemos hacer nosotros para consolarlo? para explicarle a la luz de lo que conocemos de la Biblia ¿qué dirías tú Ricardo? bueno todo este tiempo que hemos estado platicando a mí me ha seguido en la mente una una cuestión y eso es ¿por qué no Dios hace este milagro que ha hecho con varias personas antes de resucitar con todas las personas que queremos? yo creo que en parte es porque esta tierra bajo la condición en la que estamos bajo el pecado en el que vivimos no es apropiada para vivir eternamente si Dios resucitara a todas las personas que hemos perdido seguiríamos viviendo bajo sufrimiento ahora si pensamos nosotros o si tenemos la creencia de que al momento de morir tenemos en alguna forma conciencia no sería muy diferente al de resucitar bajo estas condiciones las personas si en el momento de morir pudieran seguir con conciencia significaría que podrían ver como sus familiares sufren como sufren otras personas y de la forma que Dios nos creó de forma empática no podríamos soportarlo sería más sufrimiento claro mientras mientras Ruth prepara su respuesta teniendo en cuenta lo que les acabo de contar de mi tía yo digo ¿cómo es posible que mi primo esté en el cielo feliz viéndola a ella cómo lo llora cómo lo sueña me estremezco al pensar eso no puede ser Ruth ¿qué te gustaría aportar? tenemos que reconocer que desde el dolor muchas veces percibimos las cosas buscando una esperanza y cuando no tenemos un conocimiento claro de qué es lo que dice realmente la palabra Dios vamos a intentar llenar como esos vacíos con aquello que mejor calce y de pronto estas ideas traen consuelo y no es de una forma malintencionada o que a propósito yo estoy inventándome cosas no de formas muy sinceras queremos llevar tranquilidad a nuestros corazones y lo mejor que podemos hacer es imaginar el mejor escenario para ellos y qué mejor escenario que el cielo sin embargo yo solo quiero decir a las personas que de pronto nos están viendo que la palabra puede la palabra de Dios puede darte un consuelo aún más profundo y mejor del que tienes en estos momentos con esas inquietudes como decía Ricardo de esas partes que de pronto no calzan así que te invito para que puedas buscar estudiar a profundidad que nos puedas seguir acompañando y el resto de las lecciones para poder encontrar la respuesta gracias Ruth Chiprián un minuto cuéntanos los devuelvo a la historia de Lázaro Dios lo llamó después de tres días de la tumba eso que quiere decir que después de tres días le dijo bájate del cielo y viene aquí con razón Lázaro hubiera sido de mal humor no regresar en la tierra pero no es lo que Dios le hizo a él sino lo despertó de ese sueño entonces tú puedes confiar que ese Dios tiene el poder de despertar algún día a tu ser querido y junto contigo van a poder ver su gloriosa llegada aquí en nuestra tierra Amén gracias Chiprián por tu apoyo en esta respuesta y para cerrar yo quiero volver a mencionar las palabras de Jesús cuando iba camino a donde estaba Lázaro nuestro amigo duerme más voy a despertarlo nuestros seres amados duermen y el Señor muy pronto cuando menos lo esperemos él estará regresando en las nubes de los cielos para despertar a esos familiares querido amigo ¿cuánto has aprendido hasta ahora sobre el estado de los muertos? te invitamos a que busques a alguien y le compartas todo lo que has aprendido con nosotros nos vemos en una próxima entrega de Escuela Sabática Universitaria de Escuela Sabática Gracias por ver el video.